¿Cómo estás viviendo ahorita esta cuarentena, tomando en cuenta de que tú estás en una ciudad completamente nueva? Bien, o sea, tranquilo. O sea, estando acá, estando en Santiago o en cualquier ciudad, o sea, la indicación es de la autoridad, en este caso del club, es quedarse en casa y no salir. Entonces, quedarme en casa también me ha servido para pasar más tiempo con mis hijos, con mi mujer, poder disfrutarlo un poquito más. Entonces, obviamente a mí me encantaría ir a entrenar, me encantaría jugar, me encantaría hacer actividades relacionadas al fútbol, pero no se puede por el piro y es entendible. También tenemos que ser responsables y nosotros como jugadores, como figuras públicas que somos, a dar ese ejemplo de quedarnos en casa, de ser conscientes de que mucha gente nos observa, de que mucha gente nos sigue. Entonces, primero, ser nosotros los que hagamos caso a las indicaciones para que la gente también pueda tomar conciencia y seguir en casa. ¿Cuál crees que sea la responsabilidad que debe de tener un futbolista en esta situación para mantenerse muy bien en lo físico? O sea, ser profesional, ser constante. No estamos de vacaciones, el torneo se va a reanudar, entonces nos debemos de mantener bien físicamente, tratar de alimentarnos bien también aquí en casa. Estamos entrenando por videollamada, con esfuerzo técnico, entonces eso también nos ayuda a que estemos entrenando constantemente, estemos entrenando fuerte, a un buen ritmo, para que no perdamos ese ritmo de competencia, que la verdad se pierde cuando uno deja de jugar. Pero en el sentido de un jugador se tiene que cuidar, ser profesional, en la alimentación también, sabiendo que no estamos de vacaciones, o sea, en poco se reanuda la liga y en la liga queda la recta final. Y esperemos que sí se pueda reanudar porque la verdad el grupo está muy motivado con el cierre torneo que se viene, así que eso, tratar de cuidarse aquí en casa, hacer caso a la indicación de la autoridad, en este caso el club, y entrenar, mantenerse bien, mantener el ritmo entrenando. Hoy en día los jugadores tienen un mini gimnasio, tienen una caminadora, tienen pesa, o sea, hoy en día tienen de todo en casa, no es una excusa, entonces un jugador siempre tiene que mantener la actividad física y más sabiendo que hay un torneo que puede terminar. En caso que la contingencia dure hasta finales de mayo, y como jugador profesional y luego de tantas semanas de inactividad, ¿consideras que sería mejor finalizar el torneo clausura y mejor arrancar bien y a tiempo el siguiente torneo? La verdad que hay pro y contra, porque lo que pasa es que nosotros, cada jugador, queremos jugar, queremos jugar una liguilla, queremos dar una buena sensación en cierre de torneo, estamos ahí, estamos a un punto de liguilla, entonces tenemos que cerrar el torneo de la buena manera, pero también sabiendo que hoy en día hay otra necesidad, que es la necesidad del virus que le está contagiando a nivel mundial, entonces a lo mejor nosotros queremos seguir participando, queremos jugar, pero hoy en día hay otra necesidad, hay otro partido que se está jugando que es mucho más importante, que es el de la salud, entonces ser conscientes de lo que se está jugando, a lo mejor dejamos de lado los partidos, ir al estadio cada 15 días de jugar de local, de visita, pero al final hay otro partido mucho más importante que se está jugando que se está jugando a nivel mundial y ese partido lo debemos ganar, debemos dar el ejemplo, quedarnos en casa y seguir con, obviamente siendo obediente a todo lo que nos va marcando las autoridades, pero en lo personal me encantaría jugar, me encantaría jugar, volver a, aparte un jugador de fútbol quiere jugar siempre, pero si no se puede vamos a tener que apoyar en otras facetas, lo que será, lo que se viene por delante a lo mejor dicen a fines de mayo pero no se sabe, a lo mejor el tema sigue, aumenta, entonces es una incertidumbre cuando comenzará la liga de nuevo, cuando se va a reanudar la liga, entonces a lo mejor a fines de mayo, principios de junio o a lo mejor prácticamente se termina el torneo, así se termina y vamos a tener que prepararnos para el próximo torneo, no sé, vamos a ver lo que pasa. ¿Cómo ves este torneo de la I-Liga? ¿Cómo lo veo? Entretenido, o sea, es una manera que la gente se pueda divertir en casa, no hay fútbol los fines de semana, pero obviamente no se compara, cierto, ir al estadio con ver un partido de videojuegos por televisión, pero sirve para que la gente que está en cuarentena, que está en casa, se pueda divertir una semana, van a ver muchos partidos, entonces van a ver las actividades que van a hacer cada jugador, las reacciones de cada jugador, cuando gano, cuando pierde, un gol, no sé, entonces va a ser entretenido, igual estoy esperando, acabo de hablar con el hueso, me comentó que iba a jugar contra unos cuerdos jugadores de Tigres y, o sea, va a ser divertido verlo en la tele, gana o pierde, entonces, en lo personal me gusta la iniciativa que realizó la Liga, porque así la gente se entretiene en casa, a lo mejor ya está aburrida, no sabe qué hacer, ya vio todas las películas en Netflix, vio todas las series, entonces, unos partidos online que son televisados por las velas, o sea, a mí eso me hace muy entretenido. ¿Cómo ves a los jugadores que eligieron? Bien, con el hueso jugamos online y me gana, me gana, o sea, juega bien, tiene sus cositas, entonces esperemos que le vaya bien, y con Charly, con Portales no he jugado nunca, sí, no he podido ayudar, pero con el hueso sí he jugado bastante y me gana, sí, está bien, está bien el hombre. Y para finalizar, ¿algún mensaje que le quieras dar a la afición que vive al igual que tú esta cuarentena? Que, nada, porque en este tiempo, obviamente uno desearía ir al estadio, desearía irte a apoyar, salir de la casa, salir de la rutina, muchas veces la gente espera el fin de semana para ir al estadio, pero hoy en día no se puede, hay que entender la necesidad que está pasando el mundo con la situación del virus, entonces, a tomar conciencia, a quedarse en casa, a salir a comprar los cultos y lo necesario, y cuando salgan a comprar los cultos y lo necesario, con todas las precauciones que las autoridades nos han dicho, así que eso, esperemos que la liga se pueda renovar pronto, para que volvamos al estadio, volvamos a sentir ese cariño de la afición, y que sea novediente, que sea novediente para que el virus no se siga propagando, para que ya pueda acabarse, y cuando acabe todo, ya volverá a la normalidad, que creo que todo el mundo desea eso.